Música Las sesiones son muy buenas porque empezamos muy bien aquí todos reunidos, los artistas, pintores, con los músicos, eso ya es muy bueno. Y estamos además conociéndonos, gente del mundo del arte que no nos conocíamos, y hablando, por ejemplo, de los temas de Bowie, ver lo que va a pintar cada uno, imaginándonos un poco los cuadros que vamos a poner, y bueno, pensamos que va a ser una experiencia muy gratificante. Cualquier homenaje a cualquier tíos de la música me parece estupendo, y la verdad que estoy impaciente y espero que la gente responda sobre todo, y que va a merecer la pena, lógicamente, porque conozco a los músicos y sé que lo van a hacer muy bien. Música Todo lo que hemos hecho ha estado influenciado por ese repertorio, entonces, bueno, es una manera de devolver un poco, de hacer un tributo, pero no un tributo vacío, hay mucho de nosotros en ese tributo. Música El resultado es que vengan todos a vernos, vean las exposiciones, compren las obras, y ya está. Estamos apoyando un poco la cultura de este país, que falta le hacer. Música Mucho, mucho, cuando me encontraron la idea, dije, ostras, esto es genial. Es una cosa que yo llevaba persiguiendo hace ya tiempo, ¿no? Porque esas canciones, la verdad que es, tocada por estos músicos tan auténticos, la verdad es que vale la pena. Bueno, por lo menos implicarse. Música Bueno, pues me parece una idea genial, porque es rendir un homenaje desde Valencia y desde los músicos buenos y grandes músicos que hay aquí en Valencia, a, bueno, pues a Dios, en este caso, Dios para muchos de nosotros, que era, ¿no? Que sigue siendo David Bowie, ¿no? Entonces me parece la idea genial y luego, pues bueno, haremos unas interpretaciones, espero que personalizadas, porque no intentamos imitar nadie, en absoluto, a David Bowie, pero intentamos, digamos, poner nuestro granito de arroz en lo que ha sido una carrera y sigue siendo meteórica y super extensa de una gran estrella. Música 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 Música